...al seminario en el marco de las actividades del aniversario número 35 de la Fundación Libertad. Así que les doy la bienvenida en nombre de la institución. Y ahora les cedo la palabra al presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Goyevani, para dar paso al primer panel. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Queremos en primer término, en nombre de la Fundación Libertad y de la Fundación Internacional para la Libertad, agradecerles la presencia y agradecer también muy especialmente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por facilitarnos su instalación en este auditorio que realmente hemos tenido la suerte de poder usarlo en el pasado y que uno nunca deja de admirar y de quedarse impresionado. Símbolo de una Argentina extraordinaria que ojalá vuelva, ojalá vuelva pronto. Y para que esa Argentina vuelva, nosotros tratamos siempre de poner nuestros modestos granitos de arena, que suelen ser este tipo de cosas, debates, discusiones de ideas, de políticas públicas. Y este es el caso de este seminario que nos convoca, América Latina, una agenda de democracia y libertad. Vamos a tener expositores de nueve países hoy. A pesar de que es una agenda bastante apretada, vamos a tener una representación bastante amplia y sobre todo, creo yo, oradores de gran nivel. Ha habido algunos cambios en el programa, digo porque, por ejemplo, una de nuestras estrellas, Cachetán Álvarez de Toledo, va a estar en el cierre. El panel va a estar participando del diálogo con los expresidentes a la 11.45, creo. Pero bueno, ahora ya tenemos un panel de lujo, realmente de lujo, con tres figuras muy importantes de la política latinoamericana. Uno de ellos, el famosísimo juez Sergio Moro, ahora senador nacional en su país. Luego nuestro querido Ricardo López Murphy, amigo de la Fundación Libertad desde nuestro inicio. Por cierto, estamos cumpliendo en estos días 35 años de vida, nada menos, ¿no? Y Ricardo estuvo con nosotros desde el principio, y finalmente Álvaro Delgado, jefe de gabinete de Uruguay. Por ahí algunos dicen que puede ser el próximo presidente de Uruguay, ojalá porque seguiríamos teniendo amigos allí en Uruguay. Y moderando este panel va a estar otro querido amigo, Daniel Córdoba. Daniel es peruano, economista, director del Instituto Invertir. Pero ya que estamos, quiero mencionar que Daniel se ha hecho cargo de la dirección del Instituto Atlántico. El Instituto Atlántico fue fundado y presidido por José María Aznar, que es un instituto de capacitación de líderes en políticas públicas. Daniel se ha mudado ahora a España. Y por supuesto, acabamos de firmar un convenio entre la Fundación y el Instituto Atlántico, y esperamos poder multiplicar eso también a América Latina. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Daniel, te dejo el uso de la palabra. Gracias, Gerardo. Ante todo, una felicitación especial a la Fundación y el Estado. Gerardo, de los 35 años. Soy amigo de la casa hace 20 años, aproximadamente, y ha habido varias gestas de la Fundación y el Estado. Y todos, todos, recordamos la de hace 20 años, cuando en Rosario estuvimos festejando los 20 años. Y bueno, un ataque a Pedraza, a uno de los buses en los días, a Mario Vargas Llosa, entre otros, que ha quedado como una desastresa de la libertad acá en la Argentina, para el recuerdo. Bueno, el panel, como dijo Gerardo, de lujo, vamos a tratar el tema de las perspectivas políticas y económicas de la política. Los políticos, políticos y economistas, y las personalidades más importantes de la lucha anticorrupción en América Latina. Así que creo que va a ser bastante rico. Y les he propuesto empezar, digamos, con una intervención de cada uno de unos 10 minutos, para luego, 10, con los otros políticos que quieren, obviamente, para luego tener una charla, un intercambio de esas perspectivas, que lamentablemente no son de las mejoras de esta estructura en América Latina. Empezamos con el senador Sergio Moro, después Sergio Moro, Muchas gracias, Daniel, Ricardo, Álvaro. Quiero agradecer a Fundación Liberdade, Fundación Internacional para la Liberdade, todo Gerardo, o Giovanni, también Vargas Llosa, por el gentil convite para estar aquí en la Argentina, en este campo. Quiero parabenizar por los 35 años. Yo peço excusas para la audiencia, porque no hablo español, falo que este es un gran defecto que yo tengo, quiero sufri-lo en algún momento, también en portugués, esperando que me comprendan y fico a disposición para eventuas y dudas. Siempre hay una tentación de recorrer al portuñol, pero la capacidad de cometer gafes es muy grande, entonces es mejor evitar. La situación económica del Brasil actual. Voy a un poco en el tiempo. El Brasil pasó entre 2002 y 2016 con los gobiernos del PT, a partir de los trabajadores, donde hubo una gran expansión fiscal, un descontrozo de los cuidados con el déficit público, especialmente a partir del segundo gobierno Lula. Y este descontrozo fiscal acabó generando la deterioración de las expectativas económicas, resultando en la mayor recessión de la historia del Brasil en 2015 y 2016. una caída del PIB brasileño acima de 10%. En 2018, el nuevo gobierno que se hagan de un perfil más liberal y responsable de la perspectiva fiscal, promueveu una modificación de la Constitución brasileña para establecer un instrumento de contención de los gastos fiscais. Esto fue llamado en Brasil de teto de gastos. Logo após la aprovación de este teto de gastos, los juros, la taxa de interés no Brasil comenzó a descer significativamente, reduziendo los encargos de la dívida pública brasileña y, igualmente, estimulando un crecimiento saludable a partir del investimiento privado. Esta política prosseguiu desta manera até o gobierno seguinte, Bolsonaro, onde houve también una reforma importante, que fue la reforma de la prevención, aún en el primer año del gobierno, con lo que las expectativas económicas se tornaron bastante positivas. Sobreveio a pandemia y, en un contexto de pandemia, el Brasil, como varios otros países, realizó despendios significativos para controlar las consecuencias colaterales negativas de las políticas de distanciamiento. Entonces, houve allí una primera ruptura con la política con el mecanismo de gastos. Con el fin de la pandemia, esta política fue minorada de quebra de gastos, aunque faça esa crítica que el gobierno anterior también no respetó significativamente, talvez influenciado pelo periodo eleitoral, este instrumento de limitação de gastos. Embora houvesse ainda una justificativa de que era necessario remediar los efectos de la pandemia, que afectaban parte de la población brasileña. Un nuevo gobierno assume este año, que es el gobierno del presidente Lula, y el Partido de los Trabajadores siempre fue muy crítico en relación a este mecanismo de gastos. Promove ainda la aprovación del orzamento fiscal del año de 2023 un rombo fiscal de déficit primario de la ordem de 230 bilhões de reais. Embora exista ainda divergencias quanto ao montante deste ombro. Em decorrência deste expansionismo fiscal, que na prática viola significa revogação do teto de gato, ocorre desde o início do ano uma deterioração das expectativas econômicas do Brasil. O Banco Central brasileiro, que hoje tem garantido por lei autonomia a sua independência, diante dessa deterioração das expectativas, está mantendo a taxa de juros, taxa de interesses, em níveis bastante altos, 13,75 ao ano, o que implica um juro real, mais ou menos, a depender de quanto vai ser a finalização da inflação, de 6% ao ano. Essa imprevisibilidade e essa insegurança econômica tem feito com que as perspectivas de crescimento da economia brasileira, que antes eram até otimistas, sejam reduzidas. A previsão oficial atualmente é um crescimento econômico para 2023 de 0,8%. Mas, há quem vislumbre, se não houver uma melhoria das expectativas, uma possibilidade de recessão, embora seja muito prematuro para que se possa tratar desse assunto. E o que nós estamos vendo no novo governo Lula, infelizmente, aqui eu tenho que fazer um disclaimer, está muito claro, eu estou na oposição a esse governo no Senado Federal, o que nós estamos vendo do governo Lula é uma reedição das políticas, não das positivas que até existiram do governo Lula no passado, mas das políticas que infelizmente não deram certo e que estão sendo retratadas nessa deterioração das expectativas econômicas. Não existem ambiciosos projetos de reforma da economia, há uma expansão fiscal baseada em populismo e alguns mecanismos institucionais que representaram um claro avanço no Brasil estão sob ataque do novo governo. Posso dar aqui um exemplo que é chamada Lei das Estatais. Por conta das investigações do caso chamado Lava Jato, o Congresso Brasileiro em 2016 aprovou uma lei estabelecendo exigências e restrições a nomeações nas estatais brasileiras, nas empresas controladas pelo Estado. Basicamente uma exigência mais rigorosa de um perfil técnico e restrições para buscar impedir o loteamento político-partidário. Por exemplo, se a pessoa era dirigente nos últimos três anos de um partido político, não poderia ser nomeada por um cargo diretivo numa estatal. Tudo isso para enfrentar o fenômeno do patrimonialismo, que é muito comum na América Latina, e igualmente em decorrência das descobertas da Operação Lava Jato, na qual muitos dirigentes partidários ocupavam cargos nas estatais com o objetivo de arrecadar dinheiro, ganâncias, em contratos públicos para eles e para partidos políticos. A lei foi um avanço e foi aprovada em um momento no qual o Congresso brasileiro foi muito elogiado, mas o governo Lula já apresentou um projeto de lei buscando revogar parte da lei das estatais, inclusive essas proibições de nomeações de dirigentes partidários. Concomitantemente, promoveu um ataque a essa lei junto ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, alegando que haveria uma inconstitucionalidade na restrição imposta a dirigentes partidários. Então, esse é um exemplo que ilustra o que tem acontecido recentemente no Brasil, que nós estamos assistindo uma deterioração institucional por força de um governo com características populistas. O lado positivo é que o Brasil é um país grande e que tem uma economia muito forte. E, apesar desses erros de condução da política, tanto econômica como política mais ampla, ele vai conseguir persistir. Mas eu tenho a análise de que, a não ser que haja mudanças significativas, nós teremos quatro longos e difíceis anos à frente pelo Brasil. É claro que a oposição no Congresso fará o seu trabalho, mas num cenário desafiador. A título de introdução, Daniel, ficaria com essas palavras emissais. Muito obrigado, senador Moro, Ricardo López Murphy, um pouco mais de otimismo. A ver, somos sobrevivientes, depois de 20 anos de kirchnerismo, reconozcan, não é uma oportunidade. eu vou fazer o fim dos últimos meses e semanas que eu estou muito enfrascados nos debates políticos, lamentablemente, por as características de nosso liderazgo nos debates penais, me vou concentrar hoje um tema econômico que foi importante para a Argentina e para a região. Entre 2015 e 2019 a deuda de la região creció 19%, o PBI 1%. de la pandemia e a recuperação, a quedado un pouco maior e, hacia adelante, o que dizia o senador Moro é muito importante, vamos enfrentar tasas reales de interés bastante mais altas das que enfrentamos nos anos passados e isso faz que o tema da deuda pública seja um tema central para a América não há espaço para o populismo fiscal, simplesmente as deudas explotariam. Então, quero señalar isto porque, ao revés do que diz nosso presidente, é uma boa regra sempre opinar o contrário. Neste presidente cree que temos todas as circunstâncias difíceis, na realidade, América Latina gozou de preços excepcionales, de tasas de interés baixas, de circunstâncias muito superiores das que tivemos no passado. De agora em mais enfrenta uma situação difícil ligada a altas tasas de interés como dizia o senador, um alto endeudamento. Pensem que o senador mencionou uma taxa real de interés de 8% para o país mais grande, para o país que é quase o tamanho igual ao resto. que é que é que é los próximos años van a requerir de gobiernos muchos casos no están preparados ni psicológica ni narrativamente hacer un esfuerzo fiscal para alcanzar superávit primarios importantes y esto no está dicho en términos de prescripción económica sino en términos de realidad hay un riesgo y américa latina vuelva a vivir una crisis de deuda como la que vivió en los 80 si esta disciplina fiscal que no hemos sabido tener hasta ahora no es implantada en lo agregaría a eso para que esa narrativa sea potente y yo espero que el próximo gobierno argentino lo haga dos factores que son muy importantes en general los déficits desplazan inversión cuando uno tiene bonos no tiene máquinas infraestructura producción y empleo los bonos son sustitutos de los de las máquinas de la inversión del empleo es decir si usted quiere crecer menos lo que tiene que hacer en más de nosotros somos expertos en esa en esa cuestión o sea somos un paradigma mundial pero digo que ha llegado la hora de darse cuenta de la raíz profunda del problema de en segundo lugar lo importante la crisis de crecimiento que han tenido nuestros países ha generado no sólo pobreza sino un proceso de desintegración es decir de pérdida de la sensación de un destino común donde todos nos integramos en un círculo virtuoso de progreso de ascenso social de que los hijos van a estar mejor que les pago recuperar eso requiere recuperar nuestra capacidad de ahorro y la raíz de ese problema es la política del sector público porque el sector público déficit es una palabra generosa en un extremismo latinoamericano uno tiene que llamar desahorro y es ese desahorro el que ha conspirado sistemáticamente contra nuestro crecimiento contra la expansión de la de la productividad y del nivel de vida pero hay otra dimensión que yo quiero llamar la atención es muy importante sobre todo para la narrativa en argentina y no es que vamos a hacer un esfuerzo vamos a sanearnos vamos a consolidarnos vamos a hacer en el cambio de este que lo tiene que hacer toda américa latina vamos a hacer un salto cualitativo favorable a nosotros si crecemos más invertimos más si creamos más empleos y exportamos más nos va a ir mejor como sociedad eso no es sacrificar la idea del sacrificio se elimina con un sobre empleo público y con llenando de planes de asistencia social a nuestra sociedad lo único que ha hecho es empobrecer a nosotros y al resto de américa latina que lo ha hecho en menor medida pero lo ha hecho y ese proceso de como decía el senador que viene también en un deterioro institucional porque esa pérdida de horizonte esa pérdida de perspectiva muchas veces produce puga del del activo más valioso que tenemos que es nuestro capital en hay una segunda condición sea un poco más técnica pero yo no quisiera dejar de señalar el costo marginal de nuestro endeudamiento es mucho mayor que el costo me hay si nosotros abatimos el endeudamiento creamos una externalidad positiva ganamos mucho más de lo que a esa empresa y ese ese es probablemente el factor crucial del futuro como nos tienen que juzgar nos tienen que jugar por una brutal caída del riesgo para ahora el riesgo país no es una cuestión arbitraria depende esencialmente de la perspectiva intertemporal de cómo organizamos nuestros asuntos públicos cuán fiable y confiables son nuestros sistemas y cuán previsibles nuestra capacidad de respetar los derechos de propiedad y la deuda pública en el fondo uno va primero por la deuda pública después por los otros derechos parte del drama argentino lo diría latinoamericano está en esa fragilidad de los derechos de propiedad de las reglas básicamente generado a partir de ese descontrol por supuesto que no es lo único la cuestión social la sensación de que hay futuro para todos es es sumamente importante si logra revertir esa visión negativa y entender eso no es un sacrificio sino es un beneficio una forma de crecer una forma de hacer política de adultos no política infantil que vive pensando en una disneylandia en existencia existente en mi urbana colectivista nos ha llevado a terribles tragedias en todos nuestros países y eso tiene que ver con la situación ahora dicho esto yo reconozco que el pesimismo en nuestra sociedad es enormemente difundido y de gran calidad y todos los días bueno hace algo más estamos más pesimismo nosotros debemos hacer algo más para que vea que va a haber un gobierno que va a corregir esta trapisonda y estos problemas previamente para que nuestros visitantes registren en los últimos tiempos si mi diagnóstico es correcto que tenemos una enorme fragilidad fiscal un enorme riesgo país una gran vulnerabilidad nos hemos quedado sin reservas sin crédito externo sin crédito interno tenemos una situación como yo nunca vi miren que tengo como diría ronald riggas mucha experiencia que no decía nunca muchos años así que yo tengo mucha experiencia nunca vi una situación de esta frase sin embargo las medidas del gobierno van en la dirección de agudizar el problema acabamos de votar una moratoria previsional para un millón de personas sin aporte el costo fiscal de esa locura viene ribetes difícilmente comparte pero lo más extraordinario y es pagante del punto de vista cultural es que el gobierno dice que fue un espectro inesperado un proyecto de la mayoría de la bancada oficialista si no no hubiera pasado hubo aunque ustedes no lo puedan creer un una nuevo régimen de seguridad social que repartía puros caramelos tuvo el voto de la oposición unánime en rechazo eso yo tampoco nunca lo había visto es lo único que me genera optimismo haber rechazado en bloc una repartida de caramelo de esa magnitud habla de una oposición extremadamente pero el último punto y el que voy a terminar porque una vez se tiene que reírse de uno mismo por suerte faltan pocos meses nuestro ministro de hacienda compra deuda para bajar el riesgo para ir a 36 dólares el valor facial de 100 y la vende a 24 si lo tuviéramos como agente privado nos empobrecemos como agente estatal nos empobrecemos lo único que estamos calculando es qué tasa de empobrecimiento nos puede generar de acá al final del mandato pero entender esa inmensa patología que se ha generado a partir de la gestión de nuestra administración en américa latina pero muy patológicamente en argentina esa gestión que ha derivado en el descontrol monetario y en la digamos en esa sodoma y gomorra de la de la cuestión monetaria piensa que le hemos quitado 13 0 a la moneda y le vamos a quitar tres más ahora son 16 0 cada 0 es mi por ciento de evaluación o sea forma parte de una degradación extraordinaria esa es la tarea que tenemos que revertir por suerte está claro lo que tenemos que hacer acuérdense es una regla mnemotécnica infalible eleven a la menos uno lo que hacen alberto fernández y sergio masa a cierta ansia gracias muchas gracias ricardo siempre siempre brillante ahora pasamos al país estable el caso excepción y tenemos a álvaro delgado secretario de la presidencia de uruguay en que subimos en punta del este hace unos días para que nos cuente un poco cómo han logrado esa esa estabilidad nuestra relativa tan importante estando con cerca argentina bueno muchas gracias gracias a la la fundación libertad a su presidente a todos los miembros al lugar a los expresidentes piñera y quiero estar acompañando a la linda velada charlando sobre américa latina y sobre política saludar a los compañeros de del panel sergio y a ricardo voy a ser un poco más optimista que tú por lo menos desde una óptica diferente quería empezar con una cifra que manejé el viernes por la de el cierre de un seminario de la fundación atlas network me tocó hacer el cierre el viernes en el museo de chugarri esa cosa tan maravillosa ahí en punta del este y hacía referencia conjunto con el presidente calderón de méxico hacía referencia a la unidad de inteligencia de la de economis en la última publicación una cifra que a mí me impactaron y que habla al del mundo el que estamos viendo dice que más de un tercio de la población del mundo 36.9 por ciento de la población del mundo vive en regímenes totalitarios y el 45.6 vive en democracias tuteladas o algo parecido una democracia esa es la traducción exacta y sólo el 8 por ciento de la población mundial vive en democracias plenas cosa que llama la atención y obviamente con uruguay como una de las 24 democracias plenas del mundo y como una de las tres democracias plenas de américa latina junto con costa rica y con chile obviamente como país como uruguay es un motivo duro es una construcción y en esto tenemos que ser muy muy justo no una construcción colectiva de muchos años hay varios factores y uruguay es un país de partidos políticos estables y firmes antiguos y partido el partido nacional cuyo presidente está ahí para el turral al embajador uruguayo que agradezco la presencia tiene 186 años de historia el partido que más ha gobernado el país un partido colorado eh adversario del partido nacional lo largo de la historia pero hoy integrante de la coalición de gobierno que lidera de nuestro presidente luis la calle poe 186 años de historia la oposición el frente amplio tiene 53 años de historia entonces tenemos partidos políticos estables fuertes tenemos seguridad jurídica sabría política como le dije tenemos separación de poderes y esas son condiciones necesarias no suficiente pero son necesarias para para generar condiciones de crecimiento algunos de ellas estuvieron un poco amenazados en los últimos 15 años de gobierno de la izquierda con mayoría propia y con bonanza económica dejaron al país o sea el plan la foto el primero de marzo del 2020 cuando sube asume la coalición de gobierno que gobierna el uruguay que nosotros integramos con la calle poco como presidente con el partido nacional liderando la integrando la por cinco partidos la foto basal después de 15 años bonanza y mayoría propia la izquierda del gobierno era retracción de inversiones era un 10.5 por ciento de desempleo 100 mil uruguayos en vulnerabilidad social 5 por ciento de déficit fiscal y aumento de 3 en la realidad más o menos del primero del 2009 13 días después vino la pandemia uruguay no es la pandemia que un primer signo de globalización empezó en un pueblito aislado en china con un virus y terminó generando consecuencias de todo tipo en el mundo sanitarias sociales económicas y políticas y obviamente acorraló el mundo y también acorraló el uruguay y ahí hubo dos tipos de actitudes en la pandemia los que quisimos ponernos a frente dando amparo más allá del miedo y la incertidumbre que generaba y que genera en ese momento había que vivirlo y lo vimos el gobierno con 13 días asumir bueno los que tuvimos que poner dar la cara para lo bueno y lo malo con transparencia tratar de amparo a la gente y darle soluciones sanitarias sociales y económicas y los que aprovecharon las circunstancias para tratar de medrar políticamente sobre la realidad y lo vivimos nosotros a los 20 días de que ingresó la pandemia al uruguay con paros por parte de la central citical con manija dada por la propia oposición del frente amplio de la izquierda nacional donde hubo una una fuerte ofensiva político ideológica para tratar de acorralar al gobierno exigiendo un lockdown o una cuarentena obligatoria y el gobierno encabezado por el presidente fue muy firme en un tema que para nosotros es conceptual pero que además terminó siendo instrumental era nosotros no vamos a ir a la cuarentena obligatoria vamos a cuidar a la gente pero vamos a utilizar una frase que fue el leitmotiv de toda la campaña antipandemia que es el uso de la libertad responsable y la gente conectó se cuidó y después se vacunó y hoy uruguay no sólo permitió tener una de las tasas de manejo de la pandemia mejores del mundo según las revistas médicas sino que además una la tasa de inmunidad más alta del mundo gracias a una vacunación voluntaria de primer nivel con un sistema que funcionó y la gente usando la libertad responsable porque decimos esto porque más allá de lo político no voy a hablar de política esto tiene que ver con con temas conceptuales como encaramos nosotros las políticas públicas y como encaramos la política pública donde ponemos al individuo como centro de la política pública en ese caso la libertad es una condición que nos ha permitido el uso de la libertad no es un fin en sí mismo sino también para nosotros fue gran parte de la base el instrumento del crecimiento que tiene el uruguay tres ejes tres ejes marcaron este gobierno una impronta diferente a lo que era tradicional del uruguay estabilidad política jurídica es una un activo que tiene el país construido a lo largo de muchos años de historia pero aparte de esos tres ejes me parecen fundamental la primera es la credibilidad y la responsabilidad el segundo tiene que ver con la confianza la confianza y el tercero tiene que ver con una acción que nosotros hicimos por lo menos lo hicimos con mucha mucho orgullo que es aprovechar y por ello no desaprovechar el momento la pandemia que condicionó cualquier gobierno también los primeros años para hacer lo que había que hacer el primero de ellos la responsabilidad en el manejo de la pandemia la primera responsabilidad era era obviamente la sanitaria pero además una responsabilidad económica donde hubo responsabilidad fiscal y económica que permitió con un manejo adecuado de los recursos públicos y quiero ahí si la única mención a la parte económica que voy a hacer después dos años de pandemia terminando habiendo terminado el 2022 hoy estamos mucho mejor que en el año prepandemia último año de gobierno de la izquierda en uruguay 2019 a ver yo le dije que hemos agarrado el país con el 10.5 por ciento de desempleo hoy después de la pandemia podemos decir en uruguay al día de hoy en el 8.1 por ciento de desempleo y no sólo recuperó los trabajos que perdió en la pandemia sino que generó nuevas fuentes de empleo podemos decir que con la responsabilidad fiscal y económica tenemos menos endeudamiento podemos decir que con la responsabilidad fiscal y económica tenemos récord de exportaciones ha bajado el informalismo de 25 por ciento a 19 y poquito por ciento en el medio de la pandemia y podemos decir también que hay algunos indicadores que nos llevan a demostrar que el uruguay empieza a crecer empieza a crecer que el manejo responsable de la pandemia nos hace que el crecimiento del rebote del crecimiento sea quizá más fuerte más notorio más marcado que en otros países el crecimiento del año 2022 el producto bruto interno del uruguay es casi un 5% eso riqueza eso propiedad eso crecimiento porque asociado a eso y yo voy a terminar según no sé si me dar para la primera parte para la segunda la cuestión social que para mí es un tema que tenemos que tenerlo bien claro yo no le voy a regalar el discurso de la sensibilidad social a la izquierda ni uruguaya ni latinoamericana y por eso vamos a hablar y por eso vamos a hablar del liberalismo solidario que tiene profundos componentes conceptuales pero tiene también condiciones instrumentales de solidaridad muy importante que hace a los uruguayos más prósperos a los uruguayos de la persona más prósperos y más libres yo le decía la responsabilidad fiscal y económica que terminó con esos guarismos baja del baja del desempleo aumento récord de exportaciones baja del informalismo un 25% más de inversiones que en el 2019 y todo eso se generó cuidando las cuentas públicas con regla fiscal y cuidando las cuentas públicas sin poner un solo impuesto es más yo podría decir bueno no es exactamente así un solo impuesto que se puso en la pandemia que es un impuesto cuando creamos el fondo coronavirus que para continentar todo lo que era el gasto sanitario social económico que nos generaba el coronavirus y lo pusimos en un en un casillero aparte llamó fondo coronavirus el primer aporte al fondo coronavirus fue un impuesto transitorio que el gobierno envió al parlamento que se aprobó obviamente es un impuesto a los cargos públicos de más alto salario para aportar durante tres meses para que sea la base inicial del fondo coronavirus ese fue el único impuesto que se puso en uruguay durante la pandemia ese crecimiento económico permitió que hoy el presidente de la calle POU hace poquito tiempo atrás el 2 de marzo anunciara que a partir del primero de abril por primera vez yo creo que en los últimos 70 años del uruguay va a haber una rebaja impositiva para quienes para los asalariados de clase media impuesto a las retribuciones personales o sea impuesto a los sueldos lo van a ver en el bolsillo impuesto a los jubilados todos los jubilados van a pagar menos jubilados y pensionistas algunos 20 mil van a pagar cero y baja de impuesto al 35% de las pequeñas y medianas empresas de Uruguay que son el motor de la economía eso que anunció el presidente de la calle POU el 2 de marzo y que empieza a regir a partir del primero de abril se pudo hacer porque hubo responsabilidad y credibilidad responsabilidad y credibilidad que entre otras cosas entre otras cosas hizo que Uruguay a pesar de la pandemia que la pandemia subiera la nota en las calificadoras internacionales y hoy sea un país que quizás está con el menor riesgo de los países en los últimos tiempos quizás en toda su historia a pesar de la pandemia porque hay que ponerlo en contexto segundo componente yo le he hablado de la confianza y bueno tiene mucho que ver en esto que son las reglas de juego la verdad nosotros para nosotros no existe la dicotomía Estado, privado, inversión pública, privada no tenemos discriminación con la inversión extranjera tenemos una visión muy pragmática de la realidad y eso se nota con reglas de juego estables claras con estímulos a la inversión y que la inversión la inversión respondió a tal punto que hay una que hay una inmigración calificada muy notoria en 2020 para acá particularmente de argentinos últimamente de algunos chilenos y peruanos pero está habiendo y por último el tema de la libertad como eje de políticas públicas y ahí con esto termino y voy a dejarlo del liberalismo solidario para la segunda etapa porque en el medio de la pandemia en julio del 2020 el gobierno hizo aprobar en el parlamento porque la coalición de gobierno tiene mayorías propias construidas también es lo que tenemos que hablar de política de construcción de mayorías una ley que es una ley madre es la columna vertebral del programa de gobierno a la coalición de gobierno que permitió a Luis ser presidente y ganar la elección digamos ley de diferente consideración hoy hace un año yo me voy antes hoy porque hay un evento recordatorio de eso hace un año esa ley se plebiscitó era una ley larga de varios temas la mayoría tiene que ver con la libertad con lo conceptual pero que estaba en el corazón de las políticas estratégicas las definiciones estratégicas del gobierno y al revés de lo que pasó en la mayoría de los países cuando Uruguay no tiene elecciones de medio término son periodos de 5 años donde se eligen 5 años presidentes senadores y diputados se vuelven a elegir a los 5 años no es elección de medio término este referéndum impulsó la oposición el Frente Amplio y la central sindical mientras nosotros vacunábamos a la gente estaban en la puerta de los vacunatorios juntando firmas eso hablan también de la calidad de por lo menos el sentido el sentido de la democracia de algunas personas el Frente Amplio juntó firmas para plebiscitarlo el año pasado este mismo día se plebiscitó y a diferencia de lo que pasó en la mayoría de los países en la de sueldo en medio término post pandemia los gobiernos la perdieron este referéndum la gente ratificó la confianza en el gobierno ¿qué decía? es una ley muy larga pero a ver daba libertades y derechos libertades y derechos primero una cantidad de normas vinculadas a seguridad pública que le daban respaldo a la policía eso tiene que ver con la libertad y con el derecho sobre todo a la seguridad pública que era un gran debe de los gobiernos anterior libertades y derechos vinculados a poder generar una política de garantía sin alquileres sobre todo para los más jóvenes que no pueden alquilar libertades y derechos vinculados a poder cobrar y pagar sin la obligación financiera como teníamos en los gobiernos Prente Amplio que había que bancarizar la economía que ahora le dimos al ciudadano la posibilidad de elegir libertades y derechos vinculados a las relaciones laborales garantizamos el derecho no huelguista a poder trabajar el que quiera hacer huelga la hace y el que no quiera hacer huelga tiene el mismo derecho entra a trabajar y nadie se lo va a impedir como prohibimos las ocupaciones en lugares de trabajo y como prohibimos el bloqueo de las vías públicas porque aseguramos la libertad de la libre circulación aseguramos la libertad de la libre circulación se puede criticar se puede disentir se puede manifestar lo que no se puede impedir la libre circulación de la ciudad eso más la regla fiscal más otra cantidad de cosas es la ley de urgente consideración que se puso la ley de urgente consideración que se puso en un referéndum a consideración de la ciudadanía hace exactamente un año y la gente ratificó la confianza esa es una gran parte del proceso que vivimos durante este año encaramos a pesar de la sequía que estamos viviendo en este momento una sequía muy importante en un año con menor crecimiento el año pasado fue un año excepcional casi el 5% el doble a la media mundial una inflación que el año pasado estuvo fuera del rango meta como vas a decir fuera del rango meta por donde será bueno la inflación fue 8.7 anual que estaba fuera del rango meta esperamos tener este año una inflación del 6.7% anual ya vamos en el 7.22 anualizada a febrero anualizada a febrero con lo cual todas esas condiciones de crecimiento hacen necesario pasar a la segunda fase que son la condición siguiente crecimiento es condición necesaria no suficiente para el desarrollo y así encaramos ya termino porque uno se entusiasma las reformas que estamos ejerciendo hoy que estamos poniendo estamos regularizando más de la mitad de los uruguayos que viven en los asentamientos en un plan que no tiene precedentes estamos generando saneamiento universal para todos los uruguayos en el interior del Uruguay estamos generando un plan para agua potable para abastecer agua potable a todo el resto del país una fuente alternativa estamos generando reformas estructurales que todo el mundo decía que había que hacerlas y la verdad que son reformas para hacerlas el primer año pero los primeros años nos condicionaron que tiene que ver con la transformación educativa y con la reforma del sistema previsional para darle sustentabilidad al sistema más toda la agenda que se viene por delante que tiene que ver con la agenda ambiental la economía indexada a la agenda ambiental los bonos verdes con tasas indexadas al cumplimiento de los metas ambientales movilidad eléctrica hidrógeno verde y sobre todo el hub de innovación que Uruguay tiene arriba de la mesa hoy como el gran desafío esto es un pantallazo bien breve de la situación de estos tres años de gobierno de la coalición que lidera el partido nacional y el presidente Luis Lacalle Pou termino simplemente con la frase con la que Luis terminó su discurso el primero de marzo del 2020 el presidente Lacalle Pou era asumir este gobierno en la asamblea general del parlamento nacional el congreso nacional dijo al final su última frase con el que terminó su discurso de asunción dijo si el primero de marzo del 2025 los uruguayos son más libres es que hemos hecho un buen gobierno muchas gracias muchas gracias Álvaro seguramente sentimos sana envidia de lo que acabas de exponer pasamos ahora a intervenciones breve para cerrar este panel en primer lugar el doctor me voy a permitir hacerle una pregunta porque el caso Lavallato al que más ha afectado ha sido un país Perú hemos tenido seis presidentes en cinco años y prácticamente todos relacionados con si no el caso Lavallato directamente con secuelas como el caso de corrupción digamos que se investigaron gracias a esa apertura que hubo para sacar a la luz los casos de corrupción porque en Brasil ha sido un impacto menor o sea que no sé lo que ha pasado políticamente para que mula vuelva a ser presidente por ejemplo o legalmente que se toque a passar si perfeito primero voy a suplementar los presidentes Piroga de primera los presidentes que nos vamos después voy a acompañar el panel con mucha atención el combate a corrupción que hace parte de ese fortalecimiento de las instituciones las democracias en América Latina en diferentes niveles tienen esa fragilidad mucho por contra la fraqueza de las instituciones que se tornam presas vulnerables al populismo y a Lava Jato fue esa gran investigación feita en Brasil la América Latina acaba muchas veces siendo identificada como caso Odebrecht ahora en Brasil muchas otras empresas brasileiras también estaban involvidas y representó en la época una ruptura en un país que tiene una tradición de impunidad en relación a los crimes practicados por elevadas autoridades governamentales no fondo es un poco aquel fenómeno que los americanos llamamos de state capture que es básicamente la utilización de las estructuras de orzamiento público en pro de grupos específicos y de intereses especiarios entonces fue una ruptura del Brasil cuando empresarios corruptores cuando políticos corrompidos y directores de empresas estatales pasaron a ser responsabilizados condenados julgados y presos inclusive el ex presidente en la época ex presidente de la República Lula entretanto lo que a Lava Jato enseñó al Brasil fue que la lucha contra la corrupción es posible incluso con fragilidad institucional o sea no es un destino manifesto del Brasil ser un país con corrupción elevada pero también la reveló principalmente los desdobramentos que la lucha contra la corrupción tiene que ser perene duradera permanente que nos passamos a enfrentar a partir de 2018 2019 una reacción política muy fuerte contra el combate a corrupción que envolveu tanto parcelas del Congreso parcelas do Poder Executivo y parcelas del Poder Judiciario varias sentencias que haviam sido proferidas começaron a ser anuladas por razones formales pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro por mudança muitas vezes de entendimento de jurisprudencia por ejemplo casos de corrupción Suprema Corte pasó a entender que se envolviam políticos deveriam ser julgados em cortes eleitorais infelizmente não tem um preparo estrutural para julgamento desses casos e outras questões usualmente formales envolvendo coleta da prova por ejemplo isso acabou resultando em 2021 na anulação das condenações do então ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal e claro aí se tem uma narrativa política que é adotada pelo PT no sentido de que ele teria sido inocentado teria sido vítima de uma perseguição judicial eu sinceramente nunca vi um político processado que não alegue como álibi que há uma perseguição judicial às vezes até ela existe mesmo às vezes até ela existe mesmo mas às vezes o que existe na verdade é um álibi curado mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro não anulou a condenação por absolvê-lo por reputá-lo inocente não houve um ingresso no mérito do processo houve sim o mesmo tribunal que autorizou a prisão do Lula em março de 2018 primeiro colocou em liberdade por uma revisão da jurisprudência junto com outros criminosos em novembro de 2019 e anulou a condenação em março de 2021 por formalismo e tecnicismo o que acabou implicando na abertura para que ele pudesse concorrer novamente e ser eleito presidente embora claro que eu respeite o Supremo Tribunal Federal Brasileiro é uma decisão que tem a minha absoluta discordância e lamento que tenhamos dado os passos atrás no combate à corrupção e enfrentando hoje um governo que voltou às suas políticas populistas embora tenhamos que separar as duas coisas um problema são os pecados do passado e outras questões são relativas a uma condução extremamente infeliz e populista da política econômica no Brasil e que vai nos levar a uma situação difícil nós estamos muito de olho na eleição na Argentina tem uma expressão provavelmente é conhecida que é base com base numa brincadeira que vem dos anos 90 se fala no efeito orlof que é relacionado a bebida a vodka e a hangover receta no dia seguinte e havia uma brincadeira nos anos 90 de que a Argentina era o Brasil amanhã então quando foi eleito o atual presidente em 2019 confesso que nós ficamos muito preocupados no Brasil então estamos olhando aqui com atenção o que acontecerá com a Argentina esse ano com expectativa de resultados positivos aqui para claro que o povo argentino é soberano para escolher os seus representantes mas também com expectativa porque talvez seja um retrato já que no fundo o que a gente vê é uma repetição de erros na condução de políticas populistas por vários dos governos latino-americanos com o mesmo viés político-partidário um populismo que muitas vezes sim é importante nós temos políticas sociais imagino que seja esse o liberalismo solidário nós precisamos ter políticas sociais robustas para enfrentamento das desigualdades e da pobreza mas o desenvolvimento e o crescimento econômico dependem da criação de um ambiente favorável aos investimentos e aos negócios e aí nós precisamos de segurança jurídica aí nós precisamos de abertura da economia e aí nós precisamos de responsabilidade fiscal infelizmente os governos populistas da américa latina entre eles o de viés igual ao governo lula atualmente no brasil não seguem essa cartilha graças bom, Ricardo para uma palavra para concluir agora obviamente o governo são os amigos pronto na Argentina e isso sabemos é uma coisa mas que probabilidade há de que um ajuste que é o que se necessita não um gradualismo que é um ajuste pode ser soportado políticamente pelo próximo governo eu tenho um gran optimismo é o que temos que fazer e o que vamos a lograr sostener se a nossa narrativa e nosso programa é adequado que é o que produce o progresso social como o dia o secretário general da presidência de Uruguai maior liberdade para todos o que produce isso é o crescimento econômico que vem da inversão a melhor do capital humano que vem do sistema sanitário e educativo a melhor do clima de negócios que produzem mais inversão e mais mobilização da caída desse premio de seguro que é o risco país que é tão detrimental ao nível de vida e, portanto, a responsabilidade fiscal eu acho que nós vamos a coalizão que integramos vamos a ir com essas banderas acá vai haver não somente uma gestão de governo sensata senão vai haver uma campanha baseada na sensatez porque vamos a ir a buscar um mandato e eu uma palavra que eu borrado de meu linguagem é ajuste porque isso tem a ideia que hoje não há ajuste hoje é o pior de todos os ajustes nós estamos vivendo uma degradação de nosso nível de vida como nunca havíamos tenido hemos tenido uma brutal inflação temos tenido sempre deve ser mais é é é temos tenido um retrocesso enorme en materia de segurança então recomponer o vigor do nosso sector privado do emprego não há política social mais eficientes que todo mundo ganha o pan com o sudor de sua frente isso recompone as famílias recompone a cidadania recompone nossa autoestima o programa vai ser exigente porque não só vamos ter que desbalancear uma economia que está muito desbalanceada de um extremo estatismo e uma extrema irresponsabilidade sino que também como dizia o senador moro vamos ter que integrar ao mundo temos um sistema patológico de tipo de cambio digo a quem lhe parece normal que tenhamos 20 tipos que país faz as coisas que nosotros hacemos agora quando nosotros hacemos coisas diferentes a todo o mundo hai dois hipótesis ou que somos geniales ou que nos vai ir muito mal e minha presunção com Fernanda conquistir e com massa é a segunda então eu acho que é verdade que os grupos que han recebido benefícios deste capitalismo de cuates de amigos de negocio porque aqui tem negocio todo o tempo todo o dia um ve a quem lhe toca o privilegio a quem lhe regalamos un mercado a quem lhe regalamos un beneficio merecido liberar a sociedade ser a mais aberta e competitiva a imensa parte da población lhe vai beneficiar enormemente agora que os grupos que han realizado imensos negocios han obtenido privilegios han lucrado con la corrupción le vai mal gracias a dios que lo hay mal es vital que les vaya mal hay siempre en nuestro país alguna duda sobre si vamos a poder gobernar es decir por las experiencias que han tenido los gobiernos anteriores no perteneciente hay hay algo muy importante necesitamos un triunfo arrollador el triunfo arrollador nos va a dar las mayorías en las cámaras que necesitamos para pasar una ley de urgente consideración va a ser un poco más grande que la de ustedes va a haber una reforma integral del estado de las reglas educativas de la defensa de la seguridad necesitamos transformar la argentina de una manera muy profunda muy radical la argentina necesita un cambio extraordinario no no solo en términos de responsabilidad y sensatez necesita un cambio muy grande en las creencias en las en las ideas que se le han transmitido a nuestra población por ejemplo esta idea que vivir de los otros es una panacea no puede ser vamos a probar que trabajando invirtiendo estudiando respondiendo con energía al crimen y al desorden nos va a ir muy bien eso yo creo y creo que ustedes también van a creer en eso porque eso es lo que nos abre la perspectiva de la libertad y la prosperidad nuevamente muchas gracias muchas gracias ricardo estamos estamos volando el tiempo estamos con 10 minutos detrás así que le pedido alvaro delgado que siempre me da una palabra de despedida y vamos a cerrar el panel gracias una previa en lo que estamos hablando de los últimos años de gobierno planificación o le o le aléctrica hable de las transformaciones hable de hidrógeno verde quería poner en agenda el uruguay tiene arriba de la mesa el tema de la apertura al mundo el tema más flexible apertura al mundo generación de acuerdos comerciales que nos permitan oportunidades de inversión y de empleo pasado esto voy a hablar de lo que quería hablar que es la sensibilidad social o las políticas sociales a ver terminemos con el el discurso de que si yo liberal no tenés sensibilidad social terminemos con el discurso de que si yo liberal sos apático a todas las políticas sociales es más yo creo que las políticas sociales más genuinas se generan desde el liberalismo realmente bien entendido y eso yo quiero instalar el concepto de liberalismo solidario Marshall pensador liberal no tan lejano hablaba de tres derechos tres categorías de derechos derechos civiles derechos sociales y derechos y derechos políticos bueno los tres derechos hacen que la persona se sienta parte de una comunidad de una sociedad en la medida que estén plenamente atendidos aquello de tengo derecho a tener derechos y para nosotros eso es muy importante porque nuestra concepción de política social y la estamos haciendo en Uruguay quizá con la mayor política social de los últimos tiempos mucho más que la que hizo el Frente Amplio en el gobierno obviamente la pandemia eso lo empujó positivamente a expandirla porque mucho se fragilizó lo que estaba frágil se fragilizó mucho más pero la política social tiene un componente bien diferente a diferencia de los populismos de las políticas sociales de izquierda que tienen un componente asistencialista y de dependencia absolutamente de dependencia donde en realidad es un círculo vicioso que a mayor dependencia más pobreza y por eso más asistencia y más pobreza y más dependencia bueno nosotros lo que queremos evitar es presupuestar la pobreza nosotros queremos generar políticas sociales que lo que generen es vayan a los activos principales las personas que le den generación de oportunidades por lo menos igualdad de oportunidades al inicio oportunidades de desarrollo de formación de capacitación y sobre todo inserción en el mercado formal en el trabajo y todas las políticas sociales de Uruguay que son muchas que están destinadas fundamentalmente a lo más vulnerables y sobre todo a la primera infancia una inmersión que no tiene ningún paragón en la historia de Uruguay 50 millones de dólares por año dedicada a primera infancia para no infantilizar la pobreza bueno lo está haciendo un gobierno y una coalición que es absolutamente liberal en su concepción pero nosotros no creemos en el asistencialismo social creemos en el acompañamiento social y la generación de un estado presente que vaya a aquellos lugares donde a la gente le cuesta más y le genera igualdad de oportunidades y le genera sobre todo oportunidades de desarrollo que es lo más importante esa es una concepción que nosotros estamos aplicando pero que en realidad rebate ese discurso tan falaz tan que nos quieren hacer creer que si sos de izquierda tenés sensibilidad social y si sos liberal lo único que te importa es que el mercado funcione no, no, no que el mercado funcione pero que el estado esté presente para que la distribución sea necesaria y llegue a los lugares donde necesitan igualdad de oportunidades que generen inversión que generen empleo y que el empleo además sea el factor fundamental la generación de empleo y política social lo último que voy a decir tiene que ver con política crua y dura está bueno los debates de ideas me parece que es fundamental el debate el debate de ideas permanente la contraposición pero también tenemos que ir a la cancha al campo de batalla política nosotros somos eficientes además de batir las ideas sobre las ideas en las que creemos si además somos inteligentes pragmáticos y eficientes en la generación de mayorías populares que nos permitan ganar elecciones para que nuestras políticas públicas pongan al individuo como centro de ellas con concepción liberal con concepción de liberalismo solidario pero que para que esas políticas públicas puedan ser las políticas nacionales es indispensable absolutamente indispensable ganar el gobierno con lo cual eso también parte de estos seminarios tienen que tener arriba la mesa como gran parte del norte que tenemos generar los instrumentos con eficiencia y estrategia para que los pensamientos afines en valores y en principios sean aquellos que primen en América Latina gracias un fuerte aplauso para el panel y usted para el panel bueno muchísimas gracias a los expositores los invito ahora a pasar a un coffee break de 15 minutos nos volvemos a encontrar aquí 11 y cuarto para el panel América Latina entre el populismo y la libertad muchas gracias 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 gracias